Y arrancamos mostrándole la posesión del nuevo directorio del Comité Pro Santa Cruz a la cabeza de Luis Fernando Camacho. El Comité Pro Santa Cruz ya tiene nuevo directorio para la gestión 2019-2021. El presidente electo, Luis Fernando Camacho, fue posesionado junto a sus dos acompañantes, Rómulo Calvo como el primer vicepresidente y Mario Aguilera como el segundo vicepresidente. Quedan posesionados como presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. Muchas felicidades. El nuevo presidente cívico en su discurso dio a conocer las tareas que realizará durante su gestión. Nos tocará analizar en el seno de la constituyente cívica la viabilidad de profundizar las autonomías, pero con competencias y recursos reales. Una reestructuración del Estado que garantice la institucionalidad democrática y que nos permita mayor equidad, justicia y solidaridad entre todas las regiones a través de un sistema de gobierno federal. La defensa de la democracia y el respeto al voto tienen que ser la agenda de todos, porque logrando esa unidad y de ser necesario, el paro cívico nacional indefinido será una realidad. Una vez concluido este discurso, de inmediato fue posesionado todo el directorio que acompañará a Luis Fernando Camacho.